Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Borja Colón y hoy quería hablaros de ciertas estrategias para compartir la incertidumbre. En este caso voy a hablaros de la ventana de oportunidades que se abre en este momento de cara a opositar al sector público. Habéis oído muchas veces que si estamos en una buena época o en una mala época para opositar o para continuar opositando porque salen o no salen muchas plazas. Pues bueno, hay dos circunstancias que se dan ahora puntualmente que vaticinan un buen periodo para opositar. El primero de ellos es las circunstancias lamentables un poco derivadas de la pandemia. Los fondos europeos que van a venir a España y a otros países miembros van a requerir muchos mecanismos de gestión y eso significa mucha demanda de recursos humanos. Es decir, hace falta mucho músculo en términos de personal y reclutar a mucha gente durante los próximos años, con lo cual hará faltan ofertas de empleo público masivas y eso va a suponer buenas posibilidades para todos vosotros. La segunda circunstancia es que por un tema generacional van a jubilarse durante los próximos cinco años en torno al 40% de los efectivos del sector público autonómico que se incorporaron en la década de los 80. Por lo tanto, va a haber de nuevo una necesidad de reclutamiento generacional que va a hacer incrementar la demanda de empleados públicos durante los próximos cinco o diez años. Por lo tanto, aquellos que ya habéis empezado, os animo a que continuéis estudiando porque de verdad es un buen momento y aquellos que estáis dudando si empezar o no empezar, de verdad es una buena ventana de oportunidades para empezar a estudiar e incorporaros al sector público porque de verdad os estamos esperando con los brazos abiertos. Un saludo y hasta la próxima.